Música Buenas tardes a todos, vamos a hacer esta clase pública con la intención de ver en el campo práctico lo que hemos estudiado en el aspecto teórico dentro de las aulas, porque no es lo mismo ver edificios, monumentos, ¿no? a través de las diapositivas que verlo en vivo. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera estación, vinculado al capítulo de Patrimonio Religioso, ver una de las iglesias de vanguardia que tiene la ciudad de Buenos Aires. Esta es una de las primeras iglesias de vanguardia, es decir, que no siguen la influencia estilística del neomedieval o del neoclásico, sino que ustedes van a ver componentes que tienen que ver con el uso del hormigón visto, el brutalismo, con el uso de elementos premoldeados. Van a ver, es cierto, alguna referencia al gótico, por ejemplo, arbotantes de hormigón que hay hacia los laterales, por ejemplo, del lado de Uriarte, ustedes van a poder observar arbotantes pero de hormigón, los mismos arbotantes que hay en una iglesia gótica en tu país, pero que son de piedra, que son los sostenes externos que resisten la cubierta de una iglesia gótica, ¿no es cierto? Los vemos de hormigón. La obra es de un arquitecto argentino, Federico Ruiz Iñazú, que formó parte de un grupo de arquitectos, artistas, plásticos, que querían renovar el arte religioso a través de esculturas, imágenes y arquitectura de autor. ¿Qué significa de autor? No repetir esquemas remanidos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar pinturas murales que tienen firmas de autor. En el ábside está la pintura mural tal vez más importante desde el punto de vista no solo de la ubicación en la iglesia, sino de la autora que es Nora Borges, que era una pintora que desarrolló su carrera a lo largo del siglo XX, hermana de Jorge Luis Borges, pero con una profunda fe católica que murió a edad muy avanzada y que dejó un patrimonio pictórico muy grande. Entonces van a ver pinturas murales de Nora Borges. También vamos a encontrar mosaicos, ¿no? El vía crucis son mosaicos de autor, ¿no? Es el vía crucis típico que en muchas iglesias neomedievales nuestras compramos en Europa, fundamentalmente en Francia y Alemania. Los vía crucis que en talleres muy importantes de Europa se importaban y se colocaban las 14 estaciones en las iglesias. Acá van a encontrar vía crucis hecho con mosaico, que es la obra también de un grabador muy importante en la Argentina, que es Víctor Rebufo. Pero acá lo van a ver en su rol de mosaiquista. También van a ver obras de Carlos de la Cárcova y van a ver pinturas murales de Armando Sica. Otra cuestión para ir cerrando esta visita que estamos haciendo a la parroquia de la Sagrada Eucaristía, ustedes van a ver que en el ábside hay una cruz muy grande, casi que nos recuerda al racionalismo, que en realidad está evocando la gran cruz que enfundaba el monumento de los españoles cuando se realizó el 32º Congreso Eucarístico Internacional en 1934, donde vino el que luego iba a ser Pío XII, vino a la Argentina y hubo una gran pompa. Luego de mucho tiempo de alejamiento entre el Estado Nacional y la Iglesia Católica, porque recuerden que la generación del 80, la mayoría eran mazones, habían dictaminado leyes laicas, ¿no? Y en algún momento hasta rompimos relaciones con el Vaticano, en el primer gobierno de Roca. Después del segundo gobierno de Roca, hacia el centenario, empezó a haber un acercamiento, pero que llega a su máxima expresión justamente después del Congreso Eucarístico Internacional del 34, y con el golpe del 43, ¿no? Del Perón con el Grupo Oficiales Unidos, se va a llegar al punto culminante del matrimonio entre Iglesia y Estado con la enseñanza religiosa en las escuelas. Bueno, justamente el Congreso Eucarístico Internacional del año 34 va a estar evocado aquí porque esta es una Iglesia votiva que en realidad conmemora ese hecho, que es bastante próximo. Si ustedes se fijan bien, era la parroquia más próxima al lugar de la mayor concentración de masas que hubo por razones religiosas en Argentina en el año 34, Monumento de los Españoles. Esa cruz de hormigón les va a recordar también la vanguardia, la época del obelisco de Buenos Aires, ¿no? Formas primáticas. Y después podríamos agregar, para hablar un poco de la espacialidad, que si bien es una Iglesia de vanguardia, tiene alguna referencia al gótico, como les dije, a través de los arbotantes, la directriz vertical, va a tener una nave principal, pero no va a estar separada de las naves laterales por columnas, porque como es una obra de hormigón armado, no necesita el apoyo de las columnas, va a poder estar suspendido. Eso va a permitir una integración visual de la comunidad hacia el altar, como 10 años después de la inauguración de esta Iglesia, lo va a pedir el Concilio Vaticano II. Entonces, también es una espacialidad moderna que se anticipa a las modificaciones del Concilio Vaticano II una década antes. Entonces, Federico Ruiz Iñazú, Sagrada Eucaristía, Iglesia de vanguardia, una de las primeras, mucho antes de la famosa de Caveri, que está en Martínez, que está en la Lucila. También hay otra anterior a esta, que les recomiendo si pueden entrar en alguna oportunidad, que es la única Iglesia Ardeco que tiene Buenos Aires, que es la Iglesia de María Inmaculada, que está en la avenida Córdoba y Gallo, que es un templo casi neo-bizantino, digamos, casi cúbico, que está siempre cerrado porque en realidad está administrado por una congregación de hermanas. ¿Cómo se olvida la historia de la Argentina, no? Donde hubo la hija de una familia muy adinerada que fundó una congregación para proteger a las mujeres que venían del interior del país para hacer servicio doméstico. Que en otra época que las feministas no recuerdan, las señoras o las chicas que venían a hacer servicio doméstico a la ciudad de Buenos Aires, eran muchas veces sometidas a situaciones humillantes por sus patrones. Entonces esta congregación se ocupó en la década del 20 en proteger a estas hermanas y ustedes van, cada vez que pasen ahora, por Gallo y Avenida Córdoba, acuérdense que esa iglesia, la congregación se fundó con ese motivo. La nombro no por irme por las ramas, sino porque también es una iglesia de vanguardia, es la primera iglesia de vanguardia de la República Argentina. Estamos frente a uno de los 14 monumentos secuestres que hay en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la tradición del monumento ecuestre viene de la antigua Roma, el ecuestre de Marco Aurelio, que ahora está protegido con una cubierta en Roma. Y en el Renacimiento tienen los dos ecuestres más destacados, que es el Gatamelata, que lo van a encontrar en Pádova, frente a la Basílica, y el Coleoni, que está dentro de Venecia, también en el Véneto. Entonces, las esculturas secuestres, de algún modo, lo que buscan es prestigiar al homenajeado que está arriba del caballo, porque la caballería a lo largo de la historia de la guerra, desde las equites de la antigua Roma hasta la actualidad, la caballería es como la élite de los ejércitos. Hoy la caballería es mecanizada, son tanques, como hemos visto al señor presidente y vicepresidente, dentro de un tanque, de un tanque argentino mediano. Esa es caballería mecanizada que reemplaza, después de la primera guerra mundial, a la caballería a caballo. Entonces, los combates a caballo implicaban el mantenimiento del caballo, por lo cual siempre fue la élite de los ejércitos. En Argentina, en Buenos Aires, tenemos 14 monumentos secuestres. El más antiguo es el monumento al general San Martín, en la Plaza San Martín, que es de 1862, de un francés, Dumas. Y después van a tener los relieves complementarios y las esculturas complementarias del basamento de un alemán, Everlane. Por lo cual, van a ver una conjugación de formas de inspiración neoclásica, el héroe de San Martín a caballo, con las alegorías ya más expresivas, que son románticas, del alemán Everlane. Pues aquí tenemos la tercera escultura ecuestre de la ciudad de Buenos Aires. La primera, la de San Martín, 1862. La segunda, de Manuel Belgrano, que está en la Plaza de Mayo. Fue un trabajo en conjunto de dos escultores. Y la tercera, que es la que nos vamos a concentrar en estos minutos, de Eugenio Macañani, en homenaje a Giuseppe Garibaldi. Hubo controversia en su momento porque Garibaldi tiene un espacio importante en nuestra ciudad, pero algunos lo consideraron incluso enemigo de nuestro territorio porque entró desde la banda oriental, ¿no? Y se le atribuyen saqueos también. Pero lo tenemos a Garibaldi porque justamente acá nuestra principal corriente inmigratoria de fin del siglo XIX y principio del siglo XX era de origen italiano, por lo cual en 1905 la colectividad italiana quiso tener, ¿no? El monumento a Garibaldi como en toda ciudad italiana se empezaron a elevar luego de la unidad de 1870. Saben que Italia es un país muy joven que recién logró la unidad del territorio como más o menos lo tenemos en la actualidad en 1870, igual que Alemania. Alemania también logró la unificación después de la guerra franco-prusiana, bastante tardío. Y nosotros, de algún modo, también alrededor de 1870, 1880, después de la campaña del desierto de Roca, más o menos tenemos el país integrado como lo vemos en el mapa en la actualidad. Entonces, Garibaldi es de algún modo el símbolo de la unidad de Italia. No es el primer monumento que homenajea a un héroe de esta saga, porque está el monumento a Mazzini, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y también, luego del monumento a Garibaldi de 1905 a 1921, el monumento a Cristóforo Colombo, a Colón, que estaba detrás de la Casa Rosada y ahora está en Aeroparque. Bueno, ¿qué tiene de importante el monumento a Garibaldi? Lo más importante, tal vez, no sea el ecuestre. En realidad, el autor Eugenio Macañani hizo otros monumentos ecuestres en Italia, en donde hay una tipología del monumento ecuestre de Garibaldi, hay otros monumentos Garibaldi de pie, ¿no es cierto? Hay muchos monumentos a Garibaldi en Italia. Lo que a mí me parece más original de este monumento, y ustedes lo van a ver, o lo están viendo, mejor dicho, ahora, los relieves que realmente tienen un efecto 3D, sin tener que hacer uso de los medios audiovisuales ni de la informática. Ustedes van a ver dos relieves espectaculares, tal vez únicos en el mundo, porque tienen un nivel de detalle de dos eventos significativos de la vida de Garibaldi. La partida de los mil, ¿no? Cuando partieron de Génova hacia Sicilia para tomar los últimos territorios que estaban en manos de los Borbones para lograr la unidad de Italia, ¿no? Los mil en número simbólico, porque eran un grupo humano integrado por intelectuales, militares, pero también poetas, ¿no? Todo tipo de fuerzas vivas que buscaban la unidad de Italia. Entonces, uno de los relieves tiene que ver con Italia. Van a ver arquitectura italiana, tipología de los palazzi italianos, ¿no? De la Liguria, bien escarpada la costa, y del otro lado, Salto. Una batalla aquí en América, en donde van a ver arquitectura también nuestra, en adobe, hecha con quincha, hecha con caña como estructura. Entonces van a ver en estos dos relieves la realidad americana y la realidad europea. También hay una llama botiva y parece que había del otro lado un perfumero que me lo hizo observar un historiador amigo, ¿no es cierto? Que es un faltante. También van a encontrar dos alegorías, dos alegorías en los laterales, a ambos costados de la escultura ecuestre de Macañani, de Garibaldi, digo. También van a encontrar elementos alusivos a la unión que hace la fuerza, el fallo, ¿no? Ese conjunto de lanzas unidas, que siendo unidas son más fuertes, precedidas por una punta de hacha, que van a ver que luego el fascismo, a partir de la llegada al poder de Benito Mussolini, se va a utilizar como el principal símbolo del fascismo, pero en realidad venía de la antigua Roma. Entonces van a encontrar otras simbologías que también son alusivas a la saga de la unidad de Italia. Difícilmente encuentren alegorías religiosas, porque justamente Garibaldi y todos los que lucharon por la unidad de Italia, el gran enemigo durante mucho tiempo fueron los estados pontificios, la iglesia católica, ¿no? Entonces el enfrentamiento en la masonería, de la masonería con la iglesia católica era muy fuerte. Hoy las dos instituciones son como, no sé cómo decir, como leones herbívoros diría el general Perón, ya son inofensivas. Hoy la masonería hace actos públicos. Ayer mismo en un congreso había gente que se decía que era de la masonería, a mi gusto le faltaba mucha formación cultural, si uno piensa en los grandes masones que tuvimos en Argentina, Bartolomé Mitre, Roca, hoy cualquier hijo de... Bueno, no quiero herir susceptibilidades, pero mucha gente se dice que adhiera a la masonería, pero no conoce bien la historia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estamos viendo ahora los relieves, observen el nivel de detalle en el eje de simetría Garibaldi, ¿no? Vemos en el de la Liguria las embarcaciones, la gente que está embarcando, ¿no? Fíjense el nivel de detalle, fíjense la vegetación, los árboles, ¿no? En ambos casos, también en el relieve de aquí del río de la Plata, ¿no? Así que, monumento a Garibaldi, el tercero de los monumentos secuestres en orden cronológico de los 14 que tenemos. El último es el monumento a Juan Manuel de Rosas, que está aquí muy cerca, frente a lo que era la residencia de Rosas, el caserón de Rosas, que hoy es donde está la estatua de su enemigo, que es Domingo Faustino Sarmiento, la estatua de Sarmiento de Rodán. Estamos en una de las entradas del predio de la Rural, la entrada de Sarmiento, que es muy significativa porque está el primer monumento que hizo José Fioravanti, podríamos decir, en el espacio público, que es el monumento a un pionero de la agricultura y de la ganadería argentina, que es José Alfredo Martínez de Hoz. Es decir, la gente común que conoce poco de historia confunde los Martínez de Hoz. Así que no caigamos en lugares comunes. José Alfredo Martínez de Hoz fue uno de los pioneros de introducir innovaciones tanto en la agricultura como en la ganadería. Entonces ahí tiene, José Fioravanti hizo una alegoría donde Martínez de Hoz está en un bajo relieve que apenas se ve porque está hecho en una piedra muy porosa que tiene el desgaste y la erosión del tiempo. Pero si ustedes van a ver dos alegorías laterales, ¿no es cierto? Que ayer viendo el Facebook de la exdiputada Cristina Guzmán del Movimiento Popular Jujeño que adquirió el taller de José Fioravanti hace pocos años junto a su hijo Tulio Andruzzi, tiene estas figuritas alegóricas de los laterales en su perfil, ¿no? como identificación. Son muy interesantes porque son alegorías de la música y también van a encontrar en bajo relieve alegorías de la agricultura y de la ganadería. Nosotros ahora estamos viendo la imagen por el catálogo razonado de José Fioravanti porque realmente cuesta mucho poder verlo en detalle por dos razones. Porque está muy deteriorado el monumento y porque hay que pedir permisos especiales o venir cuando hay una exposición que uno pueda acceder en forma libre al primer monumento que tiene Fioravanti en el espacio casi diríamos público. Recordemos que Fioravanti tiene multitud de obras. Monumento a la bandera en Rosario, monumento a Bolívar en el Parque Rivadavia que estamos viendo ahora, monumento a Avellaneda en la Plaza Holanda, ¿no? Que ahora vamos a acercarnos. Monumento a Roque San Peña en Diagonal Norte y Florida. Y siempre hay una impronta medio hierática, medio egipcia en sus monumentos, que lo hemos conversado en nuestros encuentros. Bueno, ahora estamos frente a uno de los últimos monumentos de Fioravanti. El primero ya lo vimos de Martínez de Hoz del año 28 y este ya es de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un concurso público y se presentan distintos proyectos. Fioravanti siempre le ganó a su gran competidor y amigo de la época, que era Alfredo Bigatti. Tal vez Alfredo Bigatti tiene una anatomía más refinada, que no me escuche Tulio, que es el coleccionista de Fioravanti, más detallada porque era orfebre Alfredo Bigatti. Caso de Fioravanti, que trabajó como marmolero, que era más venido de trabajar con la piedra. Aquí tiene una obra en bronce, ¿no? En cambio, el monumento a Avellaneda y el monumento a Roque San Peño son en piedra, una piedra francesa de la Borgogna. Entonces acá ven a Roosevelt, recuerden que era el presidente que quedó como el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque ni siquiera pagó el costo político de las bombas nucleares, porque eso lo pagó Harry Truman, ¿no? Entonces aparece sedente, porque recuerden que en su madurez Rubel tuvo una enfermedad que lo llevó a moverse en silla de rueda. Lo ven justamente en una columna principal en el eje de simetría rodeado por dos alegorías. Una figura femenina, al parecer tiene un atributo que la podríamos vincular con la paz, y del otro lado hay un Hércules que está decapitando una serpiente que tal vez podamos tomarlo como una alegoría de los totalitarismos, la victoria sobre el nazismo, sobre los regímenes totalitarios. Pero después Fioravanti siempre tiene relieves en su obra, fíjense el monumento a Bolívar, el monumento a Avellaneda, hay relieves. Y en estos relieves van a encontrar las distintas libertades, libertad de religión, hay alegorías también a lo que significa el drama de la guerra, ¿no? Y fíjense que las esculturas modeladas en bronce tienen un tratamiento que también se aleja de lo que puede ser una escultora, para poner un caso antitético como puede ser Lola Mora, que hay un estudio naturalista y un estudio mimético de la anatomía humana. Acá tenemos más bien unas formas que tienden a la simplificación, a la textura, hay quienes han encontrado alguna influencia de Rodin, pero a mí me parece que tiene más que ver con una estética que ya toma la figura humana, no en sentido realista, sino que lo que más interesa es el sentido alegórico. Hay un crítico de la época que se llamaba el profesor Ernesto Rodríguez, que lo que habla de Fioravanti, que dice que él destaca lo esencial de cada personaje. Entonces, identificamos a Roosevelt, no porque tenga un retrato de carácter realista, sino porque tenemos los rasgos esenciales que nos permiten identificar al personaje. Bueno, la obra desde el punto de vista arquitectónico tiene una esplanada, como la tiene también el monumento a Bolívar, una esplanada que permitía el acceso del público. La reja perimetral es relativamente reciente, porque yo recuerdo que acá se practicaba meditación, yoga en los años 70, participaba la gente con la esplanada. Y después tiene espacialidad interna, fíjense que el vacío forma parte de la obra, no es una obra maciza como podemos ver en el monumento a Avellaneda que está aquí enfrente en la Plaza Holanda. Otra cuestión importante es que todo este espacio está muy vinculado a un pueblo cuyos inmigrantes llegaron muy tempranamente al río de la Plata en el siglo XIX, que es la inmigración norteamericana. Nosotros tuvimos primero inmigración británica, después de las invasiones inglesas, en la época de Rivadavia, de Rosas, la catedral anglicana, 1820 y pico, pero después también tuvimos mucha inmigración norteamericana. Yo recuerdo las memorias de John King, que fue un joven adolescente que se embarcó a la aventura al río de la Plata, saliendo del puerto de Nueva York y aquí se metió a trabajar de mensajero en un taller de ramos generales y así fue prosperando hasta estar al lado de San Martín. San Martín también hizo la campaña libertadora acompañado por norteamericanos, ¿no es cierto? Bueno, sin hacerla larga, mencionaba esta espacialidad norteamericana porque está la embajada, está el monumento a Rubes, está la calle Kennedy, ¿no? Y está el Palacio Bosch, que en vísperas del crack del 29 se fue adquirido por Estados Unidos para la residencia del embajador de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que también ha recibido presidentes norteamericanos y bueno, como ustedes saben, los 4 de julio también son famosas las recepciones que salen en la sección social de la prensa. Y además hay otros personajes del otro lado, que es donde vamos a cerrar nuestro encuentro, está el monumento a George Washington, está el monumento a Paul Harris, recuerden que en Estados Unidos hay una tradición de lo que es el voluntariado, ¿no? Con los rotarios, el fundador del Rotary Club, Harris, entonces también hay un monumento. Y van a encontrar otras referencias también a la cultura norteamericana, al pueblo norteamericano en toda esta zona. Esta se llama Plaza Martín de Alzaga y que tiene como curiosidad también que hay un monumento a Martín de Alzaga, que ustedes saben que murió justiciado en épocas de la independencia, junto con el curral martirio que también tuvo el virrey Liniers, que nos defendió de las invasiones ingleses y después va a terminar ajusticiado por los próceres de la independencia. Bueno, ustedes vieron que con el centenario hubo muchos monumentos o obsequios a la República Argentina. El monumento de los franceses frente al Museo Nacional de Bellas Artes, el monumento de los españoles, el monumento de los italianos de Cristóbal Colán de 1921, la torre de los ingleses, el monumento a la confraternidad suizo-argentino, que aparecen esas dos chicas en una actitud tan afectuosa. Y aquí tienen, en los años 70, el monumento de la colectividad ucraniana, hoy tan vigente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Nosotros hemos subido la semana pasada un video visitando la catedral ucraniana, donde hablamos con bastante profundidad con un joven seminarista sobre el conflicto ucraniano y los argentinos ucranianos que también están allá. Aquí hay una colectividad ucraniana muy fuerte. Sin ir más lejos, Shinto tiene primos ucranianos de habla rusa y ucranianos que son muy nacionalistas de las tradiciones católicas, de rito oriental. Los ucranianos, la iglesia ucraniana, católica apostólica romana, pero de rito oriental. No es como los rusos que son ortodoxos, que están enojados con el Papa. Bueno, y aquí tenemos un monumento conmemorativo. Fíjense cuál es el principal prócer que tiene Ucrania. No es un prócer militar, es un prócer que tiene que ver con la lengua, con la reivindicación de la lengua ucraniana frente al ruso. Es un poeta, Tarashevchenko, ¿no? Que vivió en estado de servidumbre gran parte de su vida hasta que su amo, digamos, su patrón, viendo las virtudes que tenía para el dibujo, para la poesía, lo mandó a estudiar y después llegó a la libertad. Y entonces pasó a la historia como un prócer porque proclamó, ¿no?, la importancia de la lengua ucraniana, de la poesía en ucraniano y de la lengua ucraniana en momentos de la rusificación. Porque ustedes saben que muchos territorios que están alrededor de Rusia soportaron la rusificación, no solo en la época de la Unión Soviética, sino también en la época de los Ares. Ejemplo, Ucrania. Entonces, de algún modo, un apóstol de la libertad por defender la lengua ucraniana. Por eso ahí dice el epígrafe, que ahora lo estoy leyendo con ustedes, poeta máximo de Ucrania, bardo de la libertad. Pero lo más importante de este monumento, desde el punto de vista formal, es este doble relieve de un granito durísimo, rojo dragón de San Luis, que tiene una granulometría muy cerrada, que tiene mucho silicato, que para cortar un bloque de este granito, los hilos de acero tardan mucho, semanas tardan en cortar. Cuando un bloque de Carrara se corta en pocos días, ¿no es cierto? Es durísimo. A pesar de eso, tiene un doble relieve, una talla, donde vemos el pueblo ucraniano, representado por todos los colectivos, los personajes más importantes. El obispo, fíjense, está el clero, está el campesino, está el obrero industrial, está el guerrero. Están los protagonistas del pueblo ucraniano liderados, ¿por quién? Por una mujer, por una matrona, que es la que tira para adelante, ¿no? La mujer que tira para adelante al resto de los guerreros que van en avanzada. Bueno, del otro lado sigue el relieve, es un relieve bifaz, esa es otra rareza. El relieve lo diseñó un escultor ucraniano, que después va a terminar exiliado en Canadá, como ustedes recordan, Alexander Solzhenitsyn y tantos exiliados que tuvo la Unión Soviética, ¿no? Los crímenes de la Unión Soviética, que no son tan recordados como los crímenes de otros terribles totalitarismos. El pueblo ucraniano soportó una hambruna muy fuerte en los años 30, ¿no? Entonces está acá representado en plena Guerra Fría. Por otra cuestión importante, que este monumento se inaugura en los años 70, cuando todavía estaba presente la Guerra Fría y era de algún modo una reivindicación de la libertad frente al dominio de la Unión Soviética frente a Ucrania, que era una república satélite. Hoy, de nuevo, tiene una renovación con la guerra ruso-ucraniana, de algún modo. Otra cuestión, que lo diseñó un escultor, como les dije, ucraniano radicado en Canadá, que se llamaba Leo Moll, que tiene otros monumentos ucranianos, pero fue tallado por un escultor ítalo-argentino-italiano, Orio Dalporto, que ustedes lo conocen porque hizo el busto de Alfonsín, que está en la Casa Rosada, que despertó cierta controversia cuando se inauguró, por su parecido físico o no. Orio Dalporto, nosotros le hemos hecho algunas entrevistas, era un personaje muy querible, pero muy polémico, ustedes pueden ver las entrevistas que le hemos hecho a Orio, y lo que ha hecho en su juventud, con mucha potencia, hacer talla directa, ¿no es cierto? En granito, que no es lo mismo que mármol de Carrara, que es más blando, porque mármol de Carrara es una piedra calcárea, por sedimento fósil, que tiene mucho calcio, es más blanda, ¿no? Por eso se usa tanto para hacer escultura, el mármol de Carrara es tatuario, pero el granito es raro, los egipcios lo usaron para hacer escultura. Y en este caso, Leo Moll, que lo diseñó y Orio Dalporto, que hizo la talla efectiva de este conjunto. Después tienen de pie al poeta, al poeta en una actitud de declamación, también con un basamento de rojo dragón, pero revestido en chapas de una pulgada de espesor, de rojo dragón lustrado a plomo. Pero lo más importante, digamos, lo original de este monumento, como ustedes mismos advirtieron, es el doble relieve de granito rojo dragón, realizado en talla directa, con los principales personajes del pueblo ucraniano esquematizados, geometrizados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!